...para apoyarla. Silvia estaba muy nerviosa antes de entrar a escena, pero al ver a la gente que la quiere, dio su mejor esfuerzo. Silvia es una de las mejores actrices jóvenes de este país, yo siempre la he admirado, siempre he dicho que es muy talentosa, no la había visto en teatro, la vi hoy por primera vez, y no me equivoqué, lo que se ve arriba se ve una niña con mucha capacidad histriónica, con un gran talento, una niña que ama lo que hace. Muy buena, está aquí con Paloma, que tiene una gran trayectoria, tiene el premio en el teatro, y la verdad los tres actores, el otro muchacho que se llama Sergio, también están muy bien, está muy pareja la actuación, están concentrados los actores. Yo con la Chibi siempre he estado, y qué, qué padre, qué padre que pueda estar haciendo teatro, yo creo que no hay nada más maravilloso para un actor que estar pisando un escenario de esta manera. Coche, en donde Silvia Navarro compartió su felicidad con su mamá y hermano. Ay, muy emocionada, feliz, feliz de la vida, sabía que lo iba a hacer, y estaba muy nerviosa también con ella, pero muy feliz. Un gran orgullo sobre todo verla cada momento, que va creciendo como persona y como actriz, y que pronto, muy pronto, esperemos ya verla en pantalla grande. Vengan al teatro, vengan a ver Mar Muerto.